La medicina integrativa es un nuevo modelo desde la medicina para abordar pacientes con enfermedades crónicas. En estos momentos la medicina se enfrenta a un nuevo cambio que es, hemos pasado de padecer enfermedades agudas, sobre todo a padecer enfermedades crónicas. Por ejemplo, en estos momentos prácticamente cerca de 17 millones de personas en España tienen por lo menos una enfermedad crónica. Y para este tipo de pacientes la medicina hasta ahora solamente ha tenido el recurso de polimedicarlos, añadirles medicinas sobre medicinas. Como consecuencia de esto, en un momento determinado la medicina ha tratado de, primero, observar al paciente en su totalidad, no solamente en los aspectos biológicos, en el aspecto corporal, que es el que conocemos siempre generalmente cuando vamos al médico, sino también preocuparse de los aspectos mentales, no como enfermedad psiquiátrica, sino como la percepción que el paciente tiene de su proceso para reducir o evitar enfermedades o sufrimiento añadido. Y luego hay otro plano que hasta ahora la medicina ha denostado, ni siquiera se ha preocupado, que es la parte espiritual. El ser humano es un ser espiritual y, por lo tanto, ahí también la medicina se interesa por ese plano en cuanto a relaciones humanas, relaciones sociales, e incluso el pasado de cada paciente y sus conflictos. La medicina integrativa, en cuanto a la obesidad, como cualquier otra enfermedad crónica, aborda siempre al paciente, como hemos comentado antes, de forma global. En primer lugar, siempre se hace una historia clínica ampliada. Se analizan todos los factores biológicos, psicológicos, sociales, el círculo que tiene el propio paciente, sus hábitos. Primero es necesario, como en todo diagnóstico, hacer una exclusión para que el paciente no sea obeso como consecuencia de un problema biológico, por ejemplo, un hipotiroidismo, un síndrome de Cushing o que tenga un ovario poliquístico. Lo que pasa es que normalmente estos cuadros son bastante poco frecuentes. La gran mayoría de las personas con sobrepeso o con obesidad es porque ingieren más de la cuenta, no gastan lo necesario. Y luego, si es cierto, que hay un sesgo especialmente interesante, quizá luego podamos hablarlo, sobre las mujeres cuando llegan a la menopausia. El paciente va a recibir un tratamiento global y no solo exclusivamente el clásico modelo de haga usted ejercicio o haga una reducción calórica. Va a ser muy importante el mantenimiento y el seguimiento. Nuestro grupo realiza un programa, por ejemplo, de coach nutricional, que es una expresión que indica un tutelaje para que este paciente logre modificar hábitos y sea capaz de sobreponerse ante los estímulos distintos que hoy en día la vida da en cuanto al tema de la alimentación. El problema de la obesidad es un problema de salud pública. Es un problema que sobre todo tiene vinculaciones porque hay un incremento cada vez mayor de la población. Hay subgrupos especialmente influenciados, como es el caso de los niños. En nuestro país se considera que cerca de un 20-25% de los niños ya están en una situación de obesidad. Y esto deriva en complicaciones. El problema de la obesidad no es solamente la obesidad, es la mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares e incluso está más relacionada con el padecimiento de procesos cancerígenos. Obesidad significa inflamación y todo proceso inflamatorio conlleva enfermedad crónica. Cada vez conocemos más que hay pacientes que es verdad que dicen a mí el agua me engorda de alguna manera y hasta ahora aquello lo consideramos una broma y no es tal, puesto que hay gente que se llaman ahorradores, personas que tienen genes que les predisponen a ahorrar todo tipo de energía que ingieren. En realidad nuestro cuerpo está tan bien diseñado que es el mismo que tenían nuestros antepasados y hace muchísimos años la oferta dietética, la oferta para comer, no era como ahora. La gente podía llegar a estar dos o tres días sin comer. Hoy sabemos que la obesidad se acerca mucho a fenómenos de recompensa y empezamos a conocer mecanismos cerebrales que tienen más acentuados ciertas personas. Cada vez se considera más que la obesidad tiene un importante componente cultural en cuanto a hábitos de decisión, conocimiento familiar, es habitual que las familias, muchas familias sean todas gorditas y esto supone también un componente, unos hábitos, una manera de satisfacerse a través de la ingesta y de la comida. Si no hay un cambio, no hay una atención a los aspectos sociales y psicológicos del paciente, y esto se hace en el tiempo, no en un momento puntual, el fracaso es casi seguro. Para afrontar un problema de obesidad lo primero es que hay que ponerse en manos de profesionales cualificados. Esto es lo primero. No es un problema banal, no es algo que uno puede recurrir a organizaciones, empresas, instituciones, de todas conocidas, para hacer algún tipo de tratamiento o leerse un libro de éxito y ponerlo en práctica. No hay que fiarse únicamente de tratamientos puramente médicos, biológicos, incluso con dietas o pastillas. Hay que recibir un apoyo de carácter psicológico, hay que recibir un apoyo en lo que la medicina integrativa llama Técnicas Mente-Cuerpo.